Si tenemos una realidad muy distinta a la que hemos tenido anteriormente con la seguridad, ha habido muchos robos pequeños en Colonia Carolla, podemos analizar y decir que es por la proximidad a Córdoba, por el factor económico nacional, por lo que sea, hemos tenido muchos hechos de inseguridad que nos ha llevado a sentarnos a dialogar muy frecuentemente con las fuerzas de la zona, incluido con Gendarmería, con quien por suerte hemos logrado un convenio junto con la Municipalidad de Jesús María y en esto hemos trabajado en forma regional con los intendentes para que ustedes ya nos van a ver que están haciendo algunos controles de tránsito inclusive en nuestra ciudad. Con el tema de la policía, dos cosas. Una, hubo un cambio, asume Magalía Ábalos en la comisaría de Colonia Carolla, lo que hizo que nos juntáramos con ella y empezara a hablar sobre todo del patrullaje nocturno, en el cual desde el municipio ponemos móviles de seguridad ciudadana, en la cual llevamos a policías a cuales les pagamos los adicionales para poder ayudar a la policía a hacer su trabajo, por falta de personal, por falta de recursos, por lo que sea que fuera, nosotros desde el municipio estamos colaborando con la policía y esa colaboración es poca. ¿Han pedido también al gobierno de Córdoba que incorporen más personal? Sí. Por eso la ayuda que nos estamos dando es como poco, porque es todo lo que el municipio puede hacer, porque es una ayuda. ¿Cuánto gente se necesita ahí? Estamos pidiendo más personal policial en Córdoba, es muy importante reforzar prácticamente un turno más, y estamos pidiendo también vehículos, hoy la policía tiene solamente dos vehículos, por eso reforzamos con el nuestro. Y también estamos trabajando en paralelo con una convocatoria para crear la policía municipal. Bueno, ¿qué es la policía municipal? Va a ser un cuerpo de personas que va a sostener, ayudar y colaborar a la policía en la lucha contra el delito. No es que nosotros vamos a tener los derechos y las obligaciones de la policía, no nos convertimos en la seguridad de la ciudad. Es un equipo que va a trabajar en conjunto con la policía ayudando contra la lucha del delito. Nosotros estamos muy preocupados por la seguridad, por eso hemos tomado la decisión de convocar para armar policía municipal. Hemos pedido las cámaras también, un refuerzo en las cámaras de seguridad y una central de monitoreo, que estamos hablando y estamos decidiendo si vamos a hacerla al frente de la comisaría, a un costado, en la plaza. ¿Pero no existe la central de monitoreo? Hay una central de monitoreo muy pequeña, reducida por los espacios físicos y con poco personal de policía. Por eso creo que si bien no es... Los centros vecinales, ante los centros vecinales, juran que la central funciona, que todas las cámaras andan y que la gente los puede consultar cuando quiera. ¿Es real eso? Yo no podía verificarlo si es real o no, yo lo que sé es lo que ellos también han comentado. Nosotros cuando hemos ido, las cajas están, perdón, las cajas, los CPU, el CPU está, la computadora está, la pantalla está. Nosotros lo que queremos es hacer un centro de monitoreo más grande, más amplio, con más cámaras de seguridad y ahí sí con personal del municipio. Y yo sé, porque van a empezar a decir en las redes, no le corresponde a la municipalidad. ¿Por qué la municipalidad se tiene que hacer cargo del central de monitoreo? Corresponda o no corresponda, necesitamos trabajar en seguridad. Y el que volviera la puerta cuando pasa algo también es al internet, ¿no? ¿Han incorporado también a Gendarmería? Gendarmería también está trabajando con nosotros, vamos a empezar ya dentro de un mes con controles también en la calle. Hemos logrado, con la visita de hace poco de la Ministra Bullrich, hemos gestionado junto con Jesús María y las otras localidades que hagan las prácticas en la ciudad, por eso van a ver Gendarmería en las calles.